hola chicos nuevamente para realizar un nuevo tutorial para gestores de bases de datos vamos a crearnos una base de datos, vamos a crearnos una tabla en la cual va a tener los siguientes campos nombre, apellido y sexo voy a poner la clave primera y apellido guardamos y la tabla se llama datos aceptar vamos a crearnos otra tabla más en la cual vamos a poner el campo sexo clave primaria vamos a guardar y vamos a poner como sexo guardamos e ingresamos los datos del sexo masculino y femenino cerramos, vamos a hacer un ingreso de información por medio de un formulario vamos a pasar nombre, vamos a pasar apellido y sexo lo dejamos para hacer el cuadro combinado siguiente, siguiente y escogimos el segundo formulario siguiente, siguiente, siguiente ingreso de datos ingreso de datos vamos a visualizar, cerramos esta visualización, lo vamos a formular y vamos a hacer el cuadro combinado en el cuadro combinado vamos a utilizar el cuadro combinado y nos va a decir de que desea realizar le voy a poner de la tabla sexo y si quiero guardar en la tabla primera pero en el campo sexo finalizar listo voy a trabajar con un título que se va a llamar que se va a llamar sexo voy a poner un un botón que se llame sexo vamos a ponerlo y vamos a ponerlo en el nombre del botón sexo listo y guardamos la información vamos a abrir vamos a ingresar los datos nombre Juan apellido Pérez y el sexo masculino vamos a ingresar el siguiente dato María apellido Pical y el sexo y el sexo femenino vamos a ingresar el siguiente dato vamos a ingresar el siguiente dato Luis Luis R y el dato es masculino listo hemos ingresado los registros vamos a hacer una consulta general usando un asistente siguiente vamos a pasar todos los datos siguiente 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 y finalizar y vamos a visualizar los datos que están aquí vamos a realizar un informe con un asistente esperamos que se caiga un momento bueno se me abrió varias ventanas voy a realizar nuevamente voy a pasar todos los datos siguiente 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 y finalizar esperamos que se genere el informe listo se ha generado el informe y cerramos esto ha sido la creación de una base de datos de libre base vamos a realizar en este video algunas preguntas que ustedes lo deben contestar muchas gracias